Cuando tuve que elegir que estudiar, vi en el grado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica la salida y el futuro que estaba buscando. Lo que más me gusta es que aprendes a ver las cosas de otra manera, abres la mente que traes de bachiller. El primer curso se va con cierto miedo, porque te cuentan que es difícil, que pocos lo consiguen, te entran dudas. Es normal agobiarse durante los exámenes finales, pero haciendo uso de tutorías y otras herramientas que te ofrece la universidad, lo acabas consiguiendo. Lo mejor de estudiar en la UMNA son los compañeros con los que estoy compartiendo unos de los mejores años de mi vida. Y quién sabe, igual hasta acabo de ir trabajando con ellos. Elegí el grado en Ingeniería en Diseño Mecánico porque me gusta mucho la tecnología y el diseño y este lo reúne todo de manera muy completa. Lo que más me gusta de mis estudios es la cantidad de recursos y prácticas que pone la universidad a nuestra disposición. Adaptarse al principio es la mayor dificultad que he tenido, pero pidiendo consejo a los profesores consigues organizarte enseguida. Me llevo buenos recuerdos de las clases, del trabajo en equipo y de los compañeros que he conocido y con los que he intercambiado ideas en la UMNA. Decidí estudiar el grado de Ingeniería Mecánica en la UMNA ya que consideraba que era una formación que me iba a servir tanto para incorporarme al mundo laboral como para, si no, poder emprender por mi cuenta. Lo que más me gusta de este grado es que se puede trabajar con programas que se utilizan en el mundo laboral como el SolidWorks que sirve para hacer tanto modelaje en 3D como en 2D. La mayor dificultad del grado de Ingeniería Mecánica es encontrar tiempo suficiente para estudiar los exámenes finales. Yo recomiendo, incluso si parece muy difícil aprobarlos, estudiarlos, ir y que ese conocimiento te sirva si suspendes para ir después a la recuperación. Estudiar con los compañeros de clase, explicarnos temas que no entendemos, realizar ejercicios... En definitiva, estas son las experiencias más bonitas que se sacan de la universidad. El sentimiento de trabajar en equipo. Cuando tenía 17 años tenía que elegir qué carrera estudiar y tenía claro que quería estudiar una ingeniería, pero no sabía cuál. Entonces opté por la industrial porque es multidisciplinar y me permite estudiar distintas ramas y especializarme en la que más me gusta. Este grado te permite tener conocimientos muy amplios sobre la tecnología y cómo funciona la industria. Por ello creo que es una muy buena opción para terminar trabajando en este sector y además también te permite estudiar un semestre en el extranjero, lo cual creo que es una experiencia muy enriquecedora. Es un grado muy exigente y en mi opinión la clave para superarlo es tener disciplina y organizarte bien. Aparte de lo académico, la UNA ofrece muchas actividades deportivas y culturales y aconsejaría a los futuros estudiantes de la UNA que aprovechasen esta etapa de su vida, que es única y que te ayuda a crecer personalmente y académicamente. Elegí el grado porque anteriormente estaba haciendo ingeniería mecánica y es verdad que las asignaturas que tenía en relación con térmica me llamaban mucho la atención y me pareció muy buena opción cambiarme a un grado que estuviera relacionado directamente con la ingeniería térmica. El hecho que sea un grado dual me llamó mucho la atención porque poder finalizar el grado habiendo realizado un año íntegro en una empresa aprendiendo de los profesionales del sector y trabajando con ellos me parece que es algo que nos nutre mucho. Lo que más me gusta del grado es la gestión que está teniendo el personal docente con nosotros. Estamos teniendo un seguimiento individual y personalizado para cada uno de nosotros y creo que nos hace avanzar mucho como estudiantes. Es verdad que no he tenido muchas dificultades. Tal vez lo más complejo fue la selección de las asignaturas ya que no había referencias antiguas de ciertos compañeros que hubieran realizado el grado pero el profesorado no supo aconsejar y guiar en todo momento. La experiencia en la UPNA me parece algo del todo positivo. Creo que no solo nos enriquece en el ámbito académico sino también lo hace en el ámbito personal.